La etapa estival Verano con Amor va cerrando sus puertas en pilón. La corporación Cimex en este suroriental municipio realiza ferias de verano con diferentes productos. Ofertas en moneda nacional que el cliente está viendo y además le hemos dicho a todos los clientes que tenemos la venta en moneda nacional y MLC en la tienda Servimar, que trabajamos con las dos monedas nacionales y que todos estos productos hace días que se están ofertando muchos de ellos en nuestra tienda. Por lo tanto queremos estar en todas las ferias comerciales que se van a hacer en el municipio porque son productos que el pueblo puede adquirir. El que no tenga la posibilidad de la MLC puede obtenerlo en la moneda nacional. Los pobladores que llegan a estas ofertas complacidos nos dan sus criterios al respecto. Aquí es de todo, muy maravilloso, una buena atención, el pueblo es bueno, todo está especial. Hacía falta que esto se repita a cada rato. Con moneda nacional, en primer lugar, que es moneda de nosotros. Tiene que ser así porque hay muchos que no tenemos divisas y así dinero nacional que tenemos. Un puré, una salsa. Cimex en este territorio es muestra de hasta donde con disciplina y compromiso de trabajo se puede satisfacer a una población alejada de capitales provinciales. Un servicio que hace más asequible la vida de los pilonenses, ávido de estos productos necesarios para el hogar. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.